Buenas y bienvenidos a Aska, a otro vídeo más de esta increíble aldea, la cual he estado mejorando bastante fuera de cámara, como ya sabéis, he estado farmeando, mejorando las cosas, porque es que cuesta bastante de sacar todo. Y bueno, sin más, pues he estado aquí sacando cositas. Es de noche, no se ve una mierda, lo sé, pero pronto empezarán a llegar los primeros rayos de sol, y eso es lo importante. A ver, lo primero, día 10, sobrevivido, no está nada mal, que de hecho, uno de vosotros en los comentarios me ha puesto que el día 20 es cuando ya empiezan a llegar invasiones bastante tochas, y bueno, la verdad es que me ha dado un poquito de miedo, no os voy a mentir, porque si ya estas invasiones, tampoco es que me estén dando mucho problema, la verdad, o sea, las cosas como son, tampoco es que esté aquí super puteado, pero sí que es verdad, pues que ya empieza a necesitar que si guerreros, que si cosas, y bueno, aún estoy desarrollando la aldea, y se está haciendo bastante complicado. En fin, ¿qué he estado haciendo fuera de cámara? Para haceros un breve resumen, como ya sabéis, hicimos la granja hace muy poquito, después tenemos por aquí cabaña de recolector nivel 3, ya hay aquí huecos pues para colocar más cositas en las cestas y demás, aquí tenemos la cabaña del leñador, lo mismo, ya podemos colocar troncos, que esto está bastante bien, tenemos por aquí las ramitas, que por cierto, voy a ir pillándolas mientras os cuento lo que he ido haciendo fuera de cámara, ¿los troncos dónde están? Ah, vale, sí, los troncos están aquí, ¿no? No, estos son ramitas, paja, bueno, que sí, ¿dónde vi yo que se podían colocar troncos? Ah, vale, aquí detrás, es decir, yo no me lo estoy inventando, gente, se puede colocar tronquitos con ese nivel de cabaña, y también la de la piedra, pues también la tenemos subida de nivel, esto es buenísimo porque ahora literalmente agarramos los recursos de la propia aldea que van haciendo nuestros aldeanos y ya está, lo que sí que tengo que hacer es colocar más marcadores, es algo bastante importante, hay que colocar marcadores para que mis aldeanos, pues, se pongan a hacer cosas, si escucháis gritos no os preocupéis, es totalmente normal, desde que tenemos aquí la letrina, pues obviamente estamos creando abono para esto, para el tema de los cultivos, ahí está, pegamos un grito por alguna razón, y no sé si hay que poner un encargado para la letrina, parece que no hay que poner un encargado, pero sí que es verdad, pues que no sé si están abonando, no sé si tengo que colocarles algo para que puedan abonar, a ver, no sé, mira, sí que están abonando, están abonando, están poniendo agua, en fin, lo que tendría que hacer es cultivar todo esto, pensé que el trabajador lo haría, pero no lo está haciendo, la verdad, no lo está haciendo, a ver, ah, porque tenemos que decírselo así, amigo, vale, pues entonces vamos a poner todo vallas, todo vallitas, ahora de momento sí, aquí, safe, y supongo que ahora vendrá la trabajadora y se pondrá esto, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver, un momentito, ¡ojito! No, sí, poco a poco me enseñaré, en fin, la mejora del tejado del almacén, aquí se está haciendo, ¿vale? Que de hecho la podríamos crear prácticamente ya, vamos a ir moviendo todas las ramitas y todas las cosas, a ver, ahí estamos, nos quedaremos a muy poco de hacer la mejora, tenemos que hacer la atalaya, habría que también vallar el campamento, en fin, por tener que hacer, hemos de hacer un montonazo de cosas y necesitamos más aldeanos, que por cierto, ya podemos hacer una cabaña, pero mirad la cantidad de recursos que me pide, es una locura, ¿eh? O sea, yo creo que esto tendría que escalarse, pues, para una persona, porque ya os digo, es una locura tener que farmear todo eso, una persona, la verdad, es bastante, bastante puñetero, ¿eh? Tener que farmear esa barbaridad de recursos, que de hecho ya, me lo ha comentado un suscriptor, pues que pronto se viene lo guapo, a partir del día 20, que por cierto, vamos por el día 10, van a empezar a llegar unas oleadas más que interesantes, y va a ser bastante más complicado el defender y demás. Me ha dicho que en este juego, jugar solo es jodido, es jodido porque literalmente, al final, si no mueren los aldeanos por comida, mueren porque no paran de atacarte, sino por otra cosa, y que es una auténtica locura. Entonces, pues bueno, yo he jugado juegos de supervivencia, creo que no se me dan mal, pero tampoco se me dan bien. Entonces, bueno, yo creo que la primera partida no espero mucho, pero estáis apoyando bastante la serie, la verdad, todos los episodios han tenido una buena acogida, habéis puesto likes, lo estáis viendo y demás, así que, oye, no descarto si seguís apoyando la serie, pues, oye, agarrar y esto, y hacer una serie así un poquito más seria, intentando, pues, obviamente, sobrevivir más, intentar hacerlo mucho más en serio, todo el tema de la distribución de los edificios, intentar planearlo todo bastante más. Oye, no me disgustaría, pero para nada, ¿eh? hacerlo. Me molaría mucho, de hecho. Pero bueno, ya veremos porque se vienen cositas pronto en el canal y estaré bastante liado con bastantes vídeos, guías y cosas, que ya lo veréis, ya lo veréis. Seguramente cuando ponga este episodio a rodar por ahí, pues ya estaréis viendo bastantes resultados. Estoy viendo que voy a necesitar lino, que de hecho, a ver, un momentito, vale, aquí no tenemos nada. Vamos a depositar las semillas y esto también, ahí lo llevas. Fíjate, fíjate cómo trabaja tú, claro. No le había, no habíamos puesto esto, el tema del abono, no habíamos tampoco, pues, configurado el tema de los cultivos y demás, así que bueno, he perdido ahí un tiempo bastante valioso, pero no pasa nada, lo hemos solucionado y ya está, eso es lo que importa. Hacemos un montonazo de cuerdas, genial. Y vamos a ver si acabamos, pues, con el techo del almacén, estaría genial. Ahí tenéis la atalaya, ahí tenéis esto, el... ¿qué ha pasado? Ah, vale. La zona de tiro, bueno, el campo de tiro más bien. Aquí tenemos el nuevo aldeano, hola buenas. Un obrero. Oye, pues, de momento que me ayude a colocar cosas, la verdad. De momento que coloque cosas y nosotros ya lo pondremos a entrenar dentro de poquito. A ver, estaba pensando en ponerme a cortar árboles ya, pero de momento no, de momento vamos a colocar esto aquí. O bueno, sí, es que voy a necesitar ramas. ¿Cómo vamos de herramientas? Vale, de momento hay de todo. Lo que no hay es hacha gorda, pero a ver, no pasa nada. O sea, de momento me consta que tiene hacha gorda el leñador. Así que vamos allá. En fin, yo creo que para ser la primera partida no está mal. Estoy aprendiendo todavía. No me he metido dentro a cazar bichos porque vi como enemigos así bastante más tochos, más peligrosos, pero decidí escapar de ellos porque no me veía preparado. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Ahí estamos. No me veía preparado para pelear. De hecho, todavía no me he creado ni siquiera armadura. Ya os digo, ahora mismo yo lo que estoy viendo es que nuestra prioridad es subir todo el tema de los recolectores rápido y debería de hacer un distrito, literalmente, no exagero, un distrito de esto, lo diré, de viviendas. No es distrito de viviendas porque veo que al final se me va a quedar todo súper pegado y no vamos a poder hacer las cosas bien, ¿sabéis? Lo que pasa es que, bueno, como nos ocurre a todos, me parece, al principio en cualquier juego de supervivencia así de crear esto, tu propia aldea, como realmente no sabes, oh, mira, y construye eso y todo, madre mía, dale, dale, como tampoco sabes cuánto espacio vas a necesitar realmente, pues como que te cuesta colocar las cosas, ¿no? Porque te da miedo que las cosas estén apretadas y tal y cual. Entonces, pues a mí me pasa eso. Asignamos el hogar y fíjate, ya tenemos un buen techo para nuestro almacén. De momento no voy a ampliar, ya tenemos el almacén hecho, así que perfecto. Y ya está. Vale, perfecto. Pues ala, vamos a seguir colocando cosas. Que no veas, tenemos que crear la atalaya todavía, hacer las vallas, bueno, bueno, bueno. Menuda locura. Ahora, aquí ya estoy plantando comida, a ver si con eso ya tenemos suficiente. El tema de la comida, por lo que me comentó un suscriptor, va a ser un problema en un futuro. Así que, oye, me gustaría, pues, solventar eso. Así mirando un poco al futuro. Bueno, ¿qué debería hacer? Pues mirad, algo que he descuidado bastante son los marcadores. Así que voy a intentar colocar marcadores por sitios que no he ido, para que no se queden solamente en la aldea haciendo cosas. Y yo voy a buscar lino. Andamos muy faltos de lino y estoy pensando en colocar los tres marcadores juntos y demás. Que, de hecho, mira, aquí está recolectando cosas. A ver, vallitas. Bueno, esto se lo vamos a dejar al recolector. Lo que no voy a dejar al recolector es esto. El lino no sé por qué, pero o yo estoy ciego o no me lo marca. Voy, eso sí, a picar esto, porque necesitamos pillar a otro aldeano cuanto antes. Ahora mismo ya estamos bien con el tema de las vallas, la comida, de momento. Ya estamos empezando a cultivar, estamos recogiendo bastante comida. De momento estamos bien. Podemos albergar a más ciudadanos. Ahora. También. Cuidado. ¿Qué está pasando por ahí? Espérate que me matan al aldeano. Ah, no, no. Pensaba que era el aldeano, pero es el lobo este. ¡Coño! Ni se inmuta el cabrón. ¿Vale? Cuidado. ¿Le doy fuerte? Es que me quedo sin esta ánima. ¡Dale, dale! ¡Ay, Dios! Vamos a ver. Vamos a ver que se acaba la serie aquí. ¡Uf! Vamos a recolectarlo. ¡Ostras! ¡250! Bueno, lo voy a recolectar, porque en un futuro vamos a necesitar hacernos armaduras. Lo que estoy mirando es que no vengan más. Mira, ahí hay uno. De momento estoy vigilando. Para ir a cazar estos bichos, veo que deberíamos... de ir en plan... mejor preparados. Cuidado. ¿Vale? ¿Vale? Ahí. ¿Qué ha pasado? Vale. Cuidado. Es que no quiero que me haga mucho más daño. ¡No, que se recupera! ¿Vale? ¡Uf! Mucho mejor, ¿eh? Claro, es que el primer combate no me esperaba que me saltara así al cuello. Entonces lo he hecho un poquito bastante mal. Aquí yo supongo que hay que ir, pues, con arco, con bufos y demás. Buah, menuda dormida nos tenemos que pegar esta noche, ¿eh? Esto es lo que te pasa también en los juegos de supervivencia, ¿verdad? No sé a vosotros, pero... A mí me pasa mucho. Salgo a por... X. A por lino, en este caso. Y mira, al final... Al final desastroso, ¿no? Vale. ¡Oh! Recoger pedazo de carne. ¡Ah, pero que es! ¡Ostras! Lo siento. Tendré que hacerlo trocitos. Tendré que hacerlo trocitos, porque es que si no... Esto... Esto no me lo voy a poder llevar. Ahí está. Es una lástima. Me voy a llevar un jamón. Vamos a llevarnos un jamón grande al campamento para ver si podemos hacer algo especial con él. Pero esto me lo tengo que llevar así. Esto sí que me lo tengo que llevar así, porque es que si no... Pero no me ha dado piel, ¿eh? Yo pensé que me daría piel para hacer armaduras de cuero y demás. Pero... Pero veo que no. ¿No hay por aquí algún sitio donde... Beber? Es que hay un montonazo de sitios donde beber. Y justamente se ve que he pillado una zona en la que no hay nada. Bueno. Voy a darme prisa en ese caso. A hacer esto. Está bien subir el deshuello, porque ya os digo que al final tendremos que hacernos con pieles o con cosas para ir equipados. Que ya he visto que nos podemos hacer armaduras en rollo... Incluso de metal. Así que obviamente de cuero vamos a poder hacernos, obviamente. Así que ala. Nos vamos a llevar el jamón. Nos pillamos la carnecita. Y voy a ir a buscar Lino. Es que quería salir hoy a poner marcadores. Pero siempre... Siempre surge algo, macho. Siempre. Nunca nada sale como esperas, ¿verdad? También querría pillar un poquito de sangre de Jotun. Que no viene mal nunca. Ahí lo llevas. Y... Ahí lo llevas. Muy bien. Pues el pedazo de carne sí que me lo llevo tal cual. Y nos vamos al camp... Al campamento. He escuchado un... Aullido de lobo y... Y me ha asustado un poco, la verdad. Porque encima se ha juntado con los pasos del ciervo, al que le hemos salvado la vida. Y bueno. Me he cagado un poco. Como ese señor que va para allá. Tendría que hacer otra letrina, quizá. Con menudo suelitos que meten, ¿eh? A ver. ¿Podríamos cocinar en el asador... El troncho este? No. ¿Objetos pequeños? Pues no sé... ¿Cómo podríamos cocinar esto, la verdad? Lo que sé es que... No veo una mierda. Eso para empezar. Y para acabar... Voy a llevarme... Ahí estamos. Los cinco de leña. Vamos a... Colocar combustible. Ahí lo llevas. Muy bien. Encendemos. Vamos a cocinar la carnecita, que creo que nunca lo he hecho aquí con vosotros. No tiene mucho misterio, honestamente. Simplemente le das aquí... Le das aquí a cocinar así. Ahí está. Y cuando la barrita esta se llena, pues está bueno. Ya está. No... No tiene mucho más. Vaya. Vamos a descansar un poco mientras se hace esto. Que no veas cómo me han puesto los puñeteros lobos. Y a ver cuándo invocamos al siguiente aldeano. Porque ya me gustaría empezar a entrenar algún guerrero. Vale, ya se está haciendo de día. Y nos hemos curado una auténtica barbaridad. Vamos a comer aquí. Ñam. Mordisquito. Y vamos to fuertes a por lo que habíamos ido a hacer. A ver un momentito. Quiero ver cómo va esto. Mira tú. Mira tú por dónde. Las cosas van bastante bien con el tema de la piedra, los troncos y demás. Lo único es que ahora vamos a necesitar... Yo os diría que dos soldados. Alguien en el taller. Y ya para rematar, alguien en la atalaya. Yo creo que si conseguís... ¡Oh! ¿Esto? Me lo voy a llevar. Voy a llevar al campamento. Yo creo que ya cuando tengamos eso, ya vamos a ir volando. Y vamos tirando... Que vaya, aún nos quedarán bastantes cosas para cuando queramos... Si queremos sobrevivir. Pero aún así ya iremos bastante mejor. Mira, mira tú por dónde lo bien colocadito que está todo ya, ¿eh? Solo faltan troncos. Un tronco aquí. Y... Cuerdas y ramas largas por allá. Vale, pues... Ya se encargarán. Cuando... Si cuando vuelva no lo han hecho, pues ya me pondré a cortar yo lo que queda y ya está. Hoy hemos avanzado mucho, ¿eh? Parece que no, pero... Pero sí. Hemos avanzado bastante. A ver, por esta zona no tengo marcadores. Aquí hay piedra. Aquí está. Lo Yotun que empezamos. Vamos a acabarlo. A ver si nos encontramos con mucho lino. Me gustaría hacerme con mucho, mucho lino. Y así, pues durante una temporada, olvidar. Un momentito. Un momentito, porque el lobete está aquí. Y quieres... ¡Que te rompa la cara! Lo reviento, ¿eh? Claro, como no me... Como no me atacaba... ¡Ala, payaso! ¿Qué? ¿Venga? ¿Que venga otro? Oye tú, que quiero pillar la puñetera sangre Yotun. ¿Me podéis dejar? ¿Podéis dejarme pillar la sangre Yotun, por favor? Es que si no, no la pillo nunca, ¿eh? Me gustaría empezar a llamar a otro, colocar allí un cultivo, un refugio, y ya pues que los aldeanos se encarguen de construirlo. O sea, él mismo que va a salir en diez minutos que lo construya, porque pasará a ser obrero. Es que no me dejan, tío. No me dejan. Quiero pillar los dos depósitos estos de Yotun, colocar un marcador de piedra en esta zona, para que venga a recoger las piedras gordas eventualmente. Pero es que no me dejan. Mira, 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 restantes de cuero, ¡pam! Son los únicos que he pillado. No, 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 de los otros también lo he hecho, lo que pasa es que estoy ciego. Entonces, claro, como estoy ciego, pues no lo he visto, honestamente. Vamos a pillar la carnecita cruda también. O sea, también se podía hacer cocina. Con que, que no os extrañe, pues que al final podamos combinar lo típico de uno de verdura con algo de carne y podamos ahorrar más en comida. Porque vaya, no os voy a mentir. En mi opinión, comerte la carne roja así tal cual, yo creo que muy bien optimizado no está. Voy a pillar el abeto porque me molesta para lootear. Ahí está. La sangre Jotun. Tenemos dos. ¿Cómo vamos de inventario? Uy. Voy a... Epa. He tirado las vallas, ¿verdad? A ver, a ver, calma. Recoger. Bien. Zampa, zampa, zampa. Ya me lo ha zampado todo. Y creo que me he comido esto. Unas vallas en mal estado, ¿eh? O que no estaban muy buenas, la verdad. Muy buenas no estaban porque ha puesto una cara de asco mi personaje. ¿Te encuentras mejor? Sí. Estaban un poquito pochas. Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Ahora vamos a pillar las piedras. Nos las vamos a llevar porque nos harán bastante falta. Eh, eh, eh. ¿Qué haces? Ahí no. Ahí. Lo único que estoy notando es que el tema del respawn como que se complica un poquito. O sea, va bastante lento. Va lento el tema del respawn. Bueno, las semillas de lino no las quiero tirar, que de hecho tendría que plantar. Sí, debería de plantar lino. Cierto. Vamos a hacer unas pocas piedras de afilar para tener un poquito de espacio. Las plumas las podemos tirar. No pasa nada. Vale, yo creo que aquí... Sí. Aquí podemos colocar un marcador ya. Vamos a ponerlo. Marcador de... DDD, piedra... ¡Pum! No puedo hacer cuerdas, ¿no? Bueno, aquí he visto lino, así que... No pasa nada. Vamos a pillarlo. Perfecto. Vamos a hacer ahora cinco cuerditas. Let's go. Construimos rápidamente el marcador y, de hecho, voy a poner otro marcador de todo en general. O sea, de alimentos, de todo. Vale. ¿Qué pasa? Ah, me he asustado, tío. He dicho, no me digas... Ostras, pues espérate. Espérate porque si esto es una madriguera... Esto es un spawn, sí. Pues... Aquí hay una aldea, ¿no? Coño, está constru... Este tío ha venido a construir de la aldea aquí. Coño. Bueno, pues, yo qué sé, es un spawn... A ver, si da muchos problemas... ¿Puedo quitarlo de aquí? Sí, puedo desmantelarlo. Voy a desmantelarlo. Sí, que aparte me devuelven... Me devuelven las cosas. Es que me lo he pensado mejor. Porque si no, estoy viendo que... Litoral van a estar estampándose en la madriguera de los lobos. Bastante peligroso, me parece ya, poner aquí el marcador. Solo falta que esté todo el rato estampándose allí los... Los restos. Los aldeanos. Va, suministro. Voy a construir rápidamente. Ahí está. Y hombre. Aquí tenemos de alimento. Supongo que no está mal. Siempre habrá peligros. Supongo que no está mal poner por aquí un marcador. De alimentos. Imagino que no está mal. Papapam. Marcador de alimentos. Ahí. A ver si pillo algunas ramitas. Eso es. Perfecto. Vamos a construir. De hecho ya está viniendo. Ya está viniendo el obrero. Lo veis en el minimapa. Allá va. Ah, no, no es el obrero. Esta es la de la minería. Oye, pues ni tan mal. Vale. Bien. Bien. Pues vamos a cepillarnos otro filón de Jotun. Sí. Lo que voy a hacer es una parada al campamento para obviamente dejar cosas. Que voy a tope. Estamos aquí al lado. Lo dejo en un momentito y ya está. Entonces, ¿qué nos falta de aquí? Voy a dejar cortados los árboles y demás porque aquí solamente falta un tronco. Hola, guapetón. Ah, qué simpático que es, eh. Un momentito. Vamos a pegar el zurullo. Oh, un pedaco. Bien. Ahora, ¿qué nos falta de aquí? Las cuerdas y las ramas. Tenemos mucha piedra. Vale. Pues vamos a cortar este árbol, por ejemplo. Una Beto Joven. Esto es nada y menos para mí. Y habría también, pues, que empezar a hacer herramientas ya para los aldeanos. Esta sí que me va a costar un poquito, pero nos hacen falta los troncos. Cuando volvamos al campamento, espero que el obrero, pues, ya haya construido el campo de tiro. Y ya cuando vuelva, habría que hacer edificios más avanzados. Espero que os esté molando la serie. Estoy jugando bastante fuera de cámara. Ahora, a propósito, pues, para que veáis el avance y los nuevos edificios, cómo vamos progresando con la aldea. Porque es que ya os digo, debo decir que cuanto más juego, más me doy cuenta de que el juego es bastante lento en general. Quiero decir, para varios jugadores, yo os diría que el tamaño óptimo para una partida, yo diría que es de dos o tres jugadores. Dos jugadores que saben ya jugar, o tres jugadores, pues, que simplemente se meten aquí por fan, ¿sabéis? Al menos eso es lo que creo. A ver si el obrero va a recoger cosas del suelo. Sí, ¿verdad? Sí, con cortarlo... Ahí estamos. Vale, con cortarlo es suficiente. Ok, pues voy a dejar todas las cosas. Pegamos trago de agua. Y poquito más. A ver... Depositar. Hay muchas en el almacenamiento, ¿eh? Mira, 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 mira. Tenemos ya todo lleno de roquitas. Es maravilloso. Y cuántas piedras. ¡Of! ¡Bof! Esto es, vamos... Buenísimo, ¿eh? Vale. Voy a colocar... Por aquí la carne cruda. La podemos poner. No, solo podemos colocar la cocinada. Se han zampado la carne buena, ¿eh? No están tontos, ¿no? ¿Qué le pasa a esta? Necesita rastrillos. A ver, un segundo. Mis aldeanos me necesitan. Claro, me necesitan, pero... A ver, a ver, a ver. Ah, claro, pero es que no puedo... ¿Cómo pongo a fabricar ahora? Vale. Vamos a asignar a este obrero a crear cosas, añadir tarea. A ver, no me lo vuelves a mostrar porque ya sé cómo funciona. Vas a hacerme... Rastrillos. Si le doy así, ya me hace un rastrillo, ¿no? Vale. Vas a hacerme un rastrillo. Una chatocha. Y esto entra en una lista. Vale. Y yo qué sé. Una chatocha y un picotocho. Y ya está. Y esto ya va haciendo, ¿no? Supongo. Ahora ya va a ir haciendo. Bien. Vamos a colocar la sangre Jotun. Que me va a faltar una, por desgracia. De hecho, no recoge en sangre Jotun. A ver, a ver, ¿cómo va a hacer eso? Sí, mira, mira, ¿cómo va? Ha recogido las cosas de la aldea y ahora se va a poner a trabajar, supongo. Ah, ahí hay un depósito. A ver. Amigo. Amigo. Vale. Ya empiezo a entender cómo funciona todo esto. A ver, es bastante obvio, ¿no? Pero es lo típico. Hasta que no lo ves, tú ahí funcionando, pues, como que no es lo mismo. No lo tienes tan claro. Mira, mira, mira cómo trabajan. Ah, increíble. Vale, pues, más cosas. ¿Aquí qué falta ahora? Aquí nada, poca cosa. O sea, aquí ya poco a poco lo van a ir haciendo. ¿Qué más podríamos hacer? Podemos hacer viviendas ya. Podríamos hacer cabañas, como os he dicho al principio, pero mirad esto. Me parece una puta locura hacer una cabaña como esta. Pero claro. Está mucho mejor, honestamente. Está bastante mejor. Producción avanzada. Ya podemos hacer la cabaña-taller. Y aquí es donde se hace la ropa ya. Que de hecho lo vamos a hacer. Bueno. Esto de que ocupe cada edificio media aldea que es. O sea, esto que es. Por favor, que quepa aquí así de lado. Vale, cabe así de lado. Cabe en plan mal. Lo siento mucho. Pero es lo que hay. A ver, un momentito. Antes de ponerme con todo esto, voy a invocar ya al Jotun que nos queda. O sea, al Jotun, al nuevo aldeano. Voy a por sangre Jotun. A ver si también le pego un repaso al vocabulario, porque a veces me cuesta hablar, lo reconozco. Y ya nos ponemos a hacerlo del taller ese avanzado. Y empezaremos con la ropita. Supongo que a partir de este punto, pues ya tendremos que cazar y que hacer nuestras cosas. En fin, poquito a poquito. O sea, no hay ninguna prisa. Como ya sabéis, estos juegos de supervivencia, lo suyo es ir poquito a poquito y ya está. Yo lo que estoy notando es eso. Que para jugar este juego, ahora mismo, si no sois dos o tres personas, se nota bastante, pues, que cuesta. Cuesta más porque la cantidad de materiales que tienes que farmear es una locura. Yo creo que si ahora empezara una partida nueva, obviamente iría mucho, mucho más rápido. Pero aún así, no sé si me daría la vida para hacer todas las cosas que tengo que hacer, ¿sabéis? Bueno, esto lo dejo aquí, sin más. Y ya vendrá a recogerlo nuestro aldeano. Bueno, no veo absolutamente nada. No os preocupéis, si me vais a poner en los comentarios, en plan, no os preocupéis que yo tampoco. Yo tampoco veo nada, estamos todos juntos en esto. Vale, pues, aparta, aparta. Vamos a colocar la sangre yotuna aquí, activar. Caminante de las nieves, me desplazo con mayor soltura en los entornos nevados. Y este, devoción por la luz del día. Mejoro mis prácticas espirituales, haciéndolos más efectivos y poder... ¿Prácticas espirituales? ¿What? ¡Ostras! La luna de sangre. Bueno, vamos a pillar este que es artesano para que vaya haciendo sus cosas. No me gusta dormir aquí, no está protegido ya. A ver, te protejo yo, también te digo, ¿eh? Os protejo yo, chicos, no os preocupéis. Ah, vaya. Me quedé sin leña. Ay, vaya por Dios. A ver una cosa. ¿Dónde deja las herramientas? ¿Lo deja aquí? No, aquí no lo deja. ¿Dónde dejan las herramientas, entonces? ¿Las meten en el culo? ¿O cómo va? ¿O las dejan aquí? Aquí no están, ¿eh? La herramienta tocha no está. Bueno. Pues no sé. No sé dónde estarán, pero aprovechando la luz de esta noche tan horrible... ¿Qué es eso? ¡Tú, tú, tú! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras, Pablín! ¡Ostras, Pablín! A ver. Aquí acaba la serie, ¿eh? Voy a intentar que no. Pero... Ayudadme, ayudadme. Nos vamos a tomar por culo. ¡Ostras, el puto esqueleto, chaval! ¡Ostras, el puto esqueleto! ¡28 de un ostión! ¡Ostras! ¡La madre que lo parió! Voy a intentar... ...recolectar. Le metemos con el martillo. ¡Ostras, tú! ¡Menuda hostia que me ha calzado el bicho, eh! ¿Huesos? ¿Y esto? Trozos de metal. ¡Madre mía! Ya puedo hacer rápido... ...esta mierda. El taller para... ...para esto, para hacer las armaduras. Ya puedo hacerlo rápido, ya. ¡Me cago en...! ¡Menuda me ha calzado! ¡28! ¡Qué locura, eh! ¡Me cago en todo! No me habían dado una torta tan fuerte... Estoy pensando, pero es que desde nunca me han dado una torta tan fuerte. No sé esta rama larga que hace aquí, pero aquí la coloco. Pues oye, voy a echar una cabezada y mañana será otro día. ¡La madre que parió! Pues ala, ya va siendo de día, nos levantamos un poco recuperados después de la paliza que nos metió el esqueleto anoche. Y ahora, pues, yo te diría que estoy por quitarle, no sé, las labores a alguien para que me ayude a hacer el taller porque nos cunde bastante. Ansiedad nocturna. Devoción por la luz del día. Claro, es que aquí tenemos la felicidad de los aldeanos, que de momento, bueno, no está mal, pero... uff, esto empieza a complicarse un poquito, eh. Mira que aquí podemos marcarle... fijar reparación, que esto supongo que lo harán los aldeanos en un momento dado. Y aquí tenemos todos los materiales, nada. Está guay. Algo que me gusta de este juego es que está todo bastante bien indicado en general. Vale, en tres minutillos nos llega el nuevo aldeano. Aquí, pues, vamos a ir colocando las cosas. A ver, buah, necesito más fibra. Aunque por el campamento hay, la pregunta es ¿dónde? ¿Dónde hay? Gran pregunta, la verdad. A ver, aquí no tenemos... Por aquí debería haber, aunque sea un poquito, ¿no? Tenemos un montonazo de plumas, eso sí. Pero no, no estoy viendo. Voy a pillar las cortezas. No recuerdo cuántas hacían falta, me llevo diez. Lo que vaya avanzando, pues, está bien. Eran doce. Vale, doce cortezas. Una rama de estas largas. Pues nos faltan dos cortezas. Uno y dos. Rama larga. Vamos para allá. Tenemos que construir otro refugio para el aldeano nuevo. O sea, una manada de... Smalls and Bree... Bueno. Ay, es verdad. Estos son unos cabrones porque se comían los cultivos. Me creo recordar. A ver. Ah, aquí ya... Ya han recogido. Se ve que sí, ¿eh? ¿No han colocado semillas? ¿Qué ha pasado aquí? No sé. Lo del cultivo yo no sé... En el cultivo yo ya no sé nada. Honestamente. ¿Qué ha pasado aquí? Lugar de reparación. Ah, claro. Porque aquí... Aquí lo que ha pasado ha sido que ha venido el esqueleto. Le ha metido dos tortazos y bueno. A volar, ¿no? A ver, voy a ir... A por esto. A por ya. Las puñeteras... Fibras. Porque es que... Me hacen mucha falta. En el campamento se supone que hay. Pero yo al menos... No he visto. Bueno, esto se lo voy a dejar al trabajador. ¿Qué coño? Que trabaje. Que ya tengo que empezar a cambiar un poquito el chip. Y tengo pues que... Centrarme en... En recoger las cosas que me interesan a mí. Que por cierto, al final habrá que poner... Más almacenaje. Habrá que poner un almacén de cada. Buah, es que... Me pongo a pensar en la cantidad de cosas que tengo que hacer. Y es una auténtica locura. No me da la vida. Estamos ya en el día 11. Todavía no me he hecho armaduras. Espero... Poder hacerlas pronto. Yo supongo que sí. Las podré hacer prontito. Pero no veas. Se nota que voy... Bastante por detrás. Aquí hay mucha piedra, ¿eh? Aquí hay mucha, mucha piedrita. Bueno que sí hay piedra, chaval. Vamos a poner aquí un marcador de piedra. Ahí tenemos a este señor. El nuevo. Y a ver. Aquí tenemos un poquito de lino. Estos son vallas, ¿no? Sí, vallitas. Vale. Vamos a hacer... Las cuerditas. Y voy a colocar aquí un marcador para la piedra porque esto es una locura. Se están marchando. Bien. Ya nos han dejado de dar por saco. Aunque esos bichos creo que no hacían nada, ¿eh? O sea, no hacían nada. Se intentan comer los cultivos, me parece. Pero como ya habéis visto que no nos quedan. No sé si habremos recogido ya o si directamente no han sembrado. No sé. Yo... Yo sé... Que no sé nada, ¿vale? Yo ya voy muy perdido. Intento salir del paso como puedo y ya está. Ahora, aquel señor se ha quedado de obrero. Y supongo que acabará de construir todo. Vale. Ya estamos a punto de acabar de hacer el taller. Diréis, buah, ¿estás durmiendo? Sí. Estoy durmiendo porque veo que si no descanso un poquito y recupero salud, me voy a topar con cualquier cosa y me va a matar. Incluso ha llegado un punto en el que he dicho, como me meta un par de astillazos cortando árboles y me muera, me voy a poner muy, muy triste. La verdad. Vale, vamos a ver la construcción desde aquí. Que de hecho, nosotros somos el puñetero jefe de la tribu. Bueno, la jefa. O sea... Dejemos que trabaje la plebe, ¿no? A ver si nos pide algo más. No, ahí está. Pues ahora voy a ir a mirar cómo está el temario. Y aquí tenemos también... ¿Qué le pasa a este? No he encontrado nada de cuerda. Vale. No te preocupes, amigo. Toma. Ahí lo llevas. También vamos a construir ya el campo de tiro con arco. Ahí, ahí. Trabaja, trabaja. Trabaja, campeón. Dale con todo. ¡Bum! Espérate, ¿qué falta ahora, tío? Vale, 10 de corteza. Eso no es nada. Eso ya que se encargue él y lo remate. Muy bien. Vamos a mirar las recetas, que yo creo que esto es lo más interesante. A ver. Gran pico de hierro en bruto. Cabeza de gran pico de hierro. Coño, ¿y cómo hacemos todo esto? A ver. Aquí no puedo hacer nada nuevo. Ah, aquí abajo. A ver. Durabilidad 200. Resistencia al frío. Claro, porque cuando llegue el invierno, supongo que el frío va a dar bastante por saco. Vale. En pocas palabras, ya necesitamos hilo de lino. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gente, que se acaba la partida aquí, ¿eh? Suena a meme, pero no es un meme. El cuero nos sirve, efectivamente. Pero claro, hay que construir una carpintería y una herrería. ¡Hostia! Yo que pensaba que aquí ya acababa todo y en realidad acababa de empezar. Acababa de empezar esto. Casa, taller, a ver qué tenemos por aquí. Cabaña de salud. Claro, eso será para recuperar la salud, lo cual me vendría muy bien. Me vendría bastante bien, la verdad. No os voy a engañar. El poder recuperar salud. Y donde construyo... Claro, esto es almacén. ¿Dónde creo? Cocina, producción de carbón. Vale. Quema grandes cantidades de leña para producir carbón. No sé para qué nos serviría el carbón. ¡Ah, mira! Horno bajo. Esto es para hacer el hierro y de todo, pero antes hay que hacer el productor de carbón. Bueno, pues gente, lo voy a ir dejando por aquí. Llevamos bastante episodio por delante. Así que nada, yo me voy a poner a seguir construyendo cosas. Pero yo creo que ya lo suyo es tener a nuestro propio soldado y empezar a... Hacer ejército para defendernos de los ataques, porque es que es una auténtica locura ya lo que nos están empezando a apretar. Ese esqueleto, hoy ha venido uno, mañana pueden ser dos o tres. Y dime tú cómo me los voy a cargar, conforme voy. En fin, ya veremos hasta dónde llegamos con la serie. Y nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto con más. ¡Chao!